Esta noche tenemos al machimbe, al machimbe viene por ahí esta noche, buena noche para todos, maestro arranque. ¡Gracias! 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 eso, mamá, somos tus hijos y nietos, eso, mamá, venimos de ser venazas, mamá, queriendo ser feliz. Felicidades para Doña Rosa en sus noventa años, sí señor, que Dios agradezca mucha vida y salud. Un té, perfume de flores, un té, eslo y oración, para cantarte en tu reja, un té, palabra de amor. Eres mi nena, mi mamá, tú eres mi amiga primera, eres coraje, mis sueños, tú eres mi fiel compañera. Mamá, somos tus hijos y nietos, mamá, papá también está aquí. Mamá, venimos de ser venazas, mamá, queriendo ser feliz. Mamá, somos tus hijos y nietos, mamá, papá también está aquí. Mamá, venimos de ser venazas, mamá, 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 queriendo ser feliz. Eso Gracias, gracias, negro Por eso crecen Por hoy Los que te inviten Ay, negro Ay, negro, negro Que abramos ellos Es una sorpresa para todos nosotros Al obvio, negro Mamá Con mucho cariño, amor Que queremos Y queremos que tú cumples No 90 Queremos que hiciera 30, 40 años más, así Al obvio, pues Esta noche le agradecemos A todos los que estamos aquí Por venir Estar con mi vieja Yo que vengo de Santo Domingo Y mi compadre Daniel Estamos aquí Y mi nombre mamá Estar con mi vieja Y con felicidad Y con cumpleaños Una puñita de compadre Amá ¡Gracias!